¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Primero voy a presentar a los que me acompañan aquí en la mesa. A mi izquierda está Ross Honig. Es el fundador del evento. También está Pascal Río, que es el director de marketing de Europa de la compañía Berklin. Y también nos acompaña Ramón, que es el presidente de la Federación Aragonesa de Pesca. Como decía anteriormente, bienvenidos a todos, presidente de la comarca, concejales, consejeros, medios de comunicación, empresarios, amigos chifranescos chifranescas, sobre todo a todas las personas que también han venido de los diferentes lugares con motivo de este evento. Yo voy a intentar ser breve, porque creo que el protagonismo hoy no tiene la presentación de este evento. Y decir que para el municipio de Chiprana va a ser muy importante. Sobre todo estamos muy satisfechos de poder albergar un gran campeonato. Y el primer campeonato como va a ser este. Falta mucho tiempo, pero un campeonato de estas magnitudes hay que presentarlo con el tiempo suficiente para que todo pueda salir de acorde. Estamos hablando de que al año que viene pueden venir de 400 y 600 personas con motivo de este campeonato y de todos los países. Va a ser la primera vez que se va a realizar un campeonato del mundo y que sea en el municipio de Chiprana, pues creo que es muy importante para todos nosotros. Y yo quiero decir de la capacidad y sobre todo del valor que tenemos en el mar de Aragón. Tenemos un valor muy importante en el tema de la pesca y de hecho, pues gracias a ese valor, pues vamos a poder tener una gran competición. Que tanto los representantes que me acompañan como patrocinador no quieren que se quede en el primer campeonato. Ellos quieren continuar y quieren que haya sucesivos años de competición y quieren que en sucesivos años se amplíen para que puedan haber muchas más personas para que puedan venir. Y por lo tanto nos podamos beneficiar más municipios y más territorios. Creo que es muy importante y tenemos una valor por desarrollar. que es intentar que este mar de Aragón ponerlo en valor. Sabéis que hace muy poco tuvimos la oportunidad de arreglar un campeonato autonómico de pesca en el cual ya se puso un manifiesto de la situación que hay en el mar de Aragón. Yo creo que tanto ese evento como este evento va a proporcionar o va a hacer que al final nos podamos reunir todos, llegar a un consenso y poner en valor, como decía anteriormente, una situación que ahora no es la más idonea. Es una situación que todas las conocemos y es la que hay. Pero que estoy seguro que todos y en esta ocasión juntos vamos a poder conseguir que más de Aragón, que los municipios los integramos, podamos tener unos cursos razonables de lo que es su propia orilla y sus propias actividades. Que no solo se quedaran en la pesca, sino que es un atractivo fundamental por el tema del turismo. Ross me comentaba, esto no es solo un evento de una semana, esto es un evento que vamos a poner a Chiprana en el mapa. Por lo tanto, a partir del día de hoy, cuando finalice este acto, vamos a iniciar la actuación de este propio campeonato a través de Internet, nos va a dar la oportunidad de que muchas personas dentro de diferentes países se van a preocupar y van a ver que tienen una opción de poder pescar una especie que hoy podemos tener el privilegio de que está en nuestra zona. Es por ello porque se realiza aquí. Yo tengo que agradecer sobre todo a Ross, porque nos han costado unos pasos para llegar al mercado, porque la situación que se llevaba para poder realizar este campeonato, para que lo conozcáis, Ross visitó país de Francia, país de Italia y España con Chiprana. Al final, después de poder visitar la zona, de entablar varias conversaciones, de venir varios fines de semana, entre ellos que le dio la famosa nube esta que le propició que no pudiera venir un fin de semana a tener que retrasar el acto, pues al final determinaron que fuese Chiprana. Yo tengo que agradecer que eligiera Chiprana, que viniera de la mano de Martín, como no, a Chiprana, para poder albergar este campeonato. Yo, simplemente, gracias por elegir Chiprana, gracias por elegir la comarca que va para un caso, porque al final es la comarca la que quiero que se va a poder beneficiar. Y estoy seguro que en sucesivos años, y en este primer campeonato, va a salir un campeonato que la gente se va a quedar sorprendida y maravillada de la situación y de la zona que tenemos aquí. Gracias a Pascal por estar con nosotros, gracias por avalar este evento, estoy seguro que va a salir satisfactoriamente para todos muy bien, y esperamos y deseamos que entre todos seamos capaces de sacar adelante un evento que estoy seguro que va a dar mucha revelancia e importancia a nuestro municipio. Muchas gracias una vez más por venir, por estar aquí, y le cederé la palabra, en primer lugar, a Ramón, presidente de Atenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier, por tus palabras, y gracias por haber invitado a este acto en el que, si tengo que ser sincero, yo no esperaba que hubiese tan multitudinario. Quiero agradecer, en primer lugar, al levantamiento de Chiprana, y como no podía ser de otra manera, a la comarca del Bajo Aragón-Caspe, a Javier Segarra, pues su invitación para estar aquí. Y, por supuesto, a los organizadores, que sin ellos, desde luego, pues esta competición es difícil de organizar. No aquí, sino en cualquier parte del mundo. Gracias también a toda la prensa, porque es muy importante. Yo siempre digo que las cosas que no se dan a conocer, pues no tienen valor, o sea, o tienen muy poco valor. Los medios, tenéis la fuerza de hacer crecer y de multiplicar por infinito, pues las cosas que hacemos. Y nosotros somos unos convencidos de que el mar de Aragón tiene una capacidad muy importante para acoger eventos de esta magnitud. Javier hacía relación a un campeonato autonómico, que se celebró hace pocos días. Yo también puedo hacer en relación a un campeonato mundial de base embarcación, que se celebró también con unas condiciones un poco lamentables, porque cuando nunca llueve en Caspe aquellos días cayó todo el agua del mundo. Pero bueno, ahí estamos y todavía seguimos recibiendo felicitaciones de cómo se había podido realizar aquel campeonato. Aragón, como os decía, es una zona un tanto difícil para realizar eventos o actividades de pesca con lo que se denomina, o que algunos llaman, a mí no me gusta nada la palabra, carniceros. Los grupos ecologistas en Aragón hacen una presión a veces insufrible para que se exterminen estas especies, que incluso no se practique la captura insuelta y que se sacrifiquen. Tenemos incluso regiones vecinas que están haciendo este tipo de cosas. Puedo decir que desde la Federación Aragón de Pesca siempre hemos creído y siempre hemos pensado de que creemos que todas las especies tienen su lugar. Y lo que hay es que saber tratarlas y todas tienen su hábitat. Es decir, en el mar de Aragón podemos tener estas especies y sin falta de dañar a la biodiversidad a la que tanto se hace relación. De que estas especies terminan con las especies alóctonas de aquí. Hoy en día es muy difícil saber lo que es alóctono o lo que es autóctono. Nosotros vamos a seguir luchando por conseguir que esto pueda ser así para que podamos seguir disfrutando de las especies, las que tenemos, sin ponerle apellido, y que además ese tipo de especies sirvan de riqueza para los pueblos, para las comarcas, para fijar población y para dar satisfacción a un colectivo de personas que por naturaleza la pesca la llevan en sus genes. Esos son los genes que hay que mirar. Los genes de las personas. Los genes de esas personas que siempre se han sentido pescadores son más importantes que los genes de los dinosaurios o de otras especies. Creemos que la persona, la vida de la persona, el bienestar de las personas, está por encima de todo este tipo de manifiestos que hacen algún grupo de ecologistas. También quiero deciros que hace un año aproximadamente empezábamos a hablar, Javier, de este tipo de campeonatos. Yo veía un poco difícil el poder realizar un campeonato en antiguos momentos, hace un año aproximadamente, con el siludo. Desconocíamos y no teníamos ninguna reglamentación que permitiese realizar una competición de siludo. Pero fruto de aquello que, como siludo resultó, no se trabajó, sí se trabajó en el car fishing. El car fishing, que antes tampoco era una actividad deportiva, hoy día es una actividad recogida por la Federación Española en la cual se realizan eventos a nivel nacional e internacional en este tipo de actividades. No es así en el caso del siludo. No tenemos una reglamentación, pero vamos a estar, y tenéis mi compromiso de trabajo con la Federación Española para realizar unas normas en el caso de que se adapten al sistema que tenemos aquí de pesca. Y que sean respetuosos y que puedan hacerlo. Entonces, a lo largo de este año, por eso me parece muy bien que, aunque en un principio nos hubiese parecido que una fecha tan dilatada del tiempo sea de un año, pues es mucho tiempo. No, creo que es el tiempo justo, el tiempo necesario para que se pueda hacer algo que realmente tenga peso, algo que realmente tenga continuidad, como manifestaba Ross Hane en el tema. Que no era algo de unos días de competición, sino que fuese algo que perdurase en el tiempo. Y otra de las cosas reales importantes, yo quiero recoger las palabras de Javier Pascual, en las que hablaba de que las condiciones no eran las mejores. Sí, es muy importante porque los pescadores, no sé por qué, bueno, no sé por qué, bueno, a veces, pues sí sé por qué, pero una de las quejas que tenemos de forma continuada es la limpieza de las orillas de los embalses donde se realizan este tipo de actividades. En ese sentido, sí, tenemos que llamar a que, de forma ordenada y de forma reglamentada, pues el poder hacer las cosas de esta manera sirvan para que tengamos un medio ambiente, pues, más cuidado. En ese sentido, también hay propuestas, yo sé que en toda la comarca de los cuadragón Caspe está proponiendo el tema de acotar una serie de zonas, pues, bueno, de compromiso de trabajo de que, de tratar de conseguir, si no se puede acotar el vaso, si al menos esas zonas de orilla que permitan, pues, practicar nuestra actividad de forma más agradable, por ser más limpia, por ser más sostenible y por ser una pesca más respetuosa. A todos, muchas gracias y espero y estoy seguro de que vamos a tener un gran campeonato el próximo año. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenos días, buenos días y bienvenido. Es interesante que yo hablo en francés, español y también inglés para mi presentación en España. Claro, es normal porque yo soy en España, pero hace 20 años que no hablo español. Ok, vale, esta competición, el World Catfish Classic, toma pequeños pasos y ir a largo camino. Eso es que dice que all the things we do, little steps, you go a long way. Ok, vale, mi nombre es Rosani, yo soy el fundador y el presidente de esta sociedad que tiene no solamente la competición de pescar, pero de golf también, organizamos las competiciones en el mundo. Tenemos este año 3,500 turnos de golf en 35 países diferentes. Y no es solamente el golf, es también el CAP. Tenemos el World Cup Classic. We're the organizers of several major tournaments worldwide. And I'm the president of a group of companies involving golf and fishing. I'd like to show you just an example of what we do in golf, to give you an idea as to what we do. Esto es solamente un ejemplo de es que pasar con los tornos de golf que tenemos en Escocia. International Pairs is unique in World Golf. Never has such a simple idea given everyday players, the chance to make their sporting dreams come true. It's an experience that money come by. Oh, it's very exciting. This is a dream come true. Very reasonable. And the world final played at the very best golf courses. They're walking in the big steps of Tompkins. They're walking in the big steps of Tompkins. This is kind of dream that just means that much more because it's for the ordinary club golf. It gives the ordinary, everyday, handicap golf the opportunity to represent their country. It gives the average person an opportunity to have an experience of life. It's the poses I've got, I'm cuddling over and I've got me. The landing of the ones from China and the family of each other's countries is a tremendous thing. You've got friendships that last a lifetime and you've got a business network as well. It's a global network of quarters. The international pair's story started more than 10 years ago in the UK and its meteoric rise means the event has reached out to the world. We're going to have a lot of people physically participating in the event for the next year. That's a huge number of others. Even the running of the club is incredible. Throughout the world, you've just got to have a developing sport. It's just massive. It's extending. It's not that it's a sport that used to be. You know what I mean? This is the chance of a lifetime. Greatest achievement in my athletic career is about your skull. I'm still trying to pinch myself to see if I don't want to wake up. You know what I mean? You know what? You know what? What are you doing? You know what you mean? The one conversation I mean, you know, you can try. I'm still trying to check out how to own the world. I'm sure you can try. A lot of people in the world, they can't wait for it. que esto es muy importante, que están los trofes de los artistas importantes en todo el mundo. Como ya dice, no es la organización, esto es una organización que tiene las competiciones muy importantes en el mundo. Las competiciones que se organizan son realmente algunos de los eventos más grandes del mundo y los eventos de pesca. Esto es un ejemplo de nuestros clientes y nuestros patronales que tenemos aquí tenemos. ¿Cómo se puede ver? Esto es las empresas muy importantes, oficinas de turismo nacional en el mundo, en Escocia, en América, en Bahamas, en Estados Unidos. Las Vegas, esto es nuestro patronal y también el mismo, James. Pero hay una cosa, esto es un ejemplo de qué pasa. Hay dos años, la oficina de turismo nacional de Escocia ha pagado 2.000 libras a nosotros para un proyecto que hicimos. Y este proyecto, esta competición, en dos años el dinero, el valor de esto que hacemos es 3.080.000 libras. Es decir, apagamos a nosotros 2.100.000 libras y ellos tienen 3.080.000 libras de beneficio. Nuestros patronales están inclusivos, no exclusivos. Nuestros patronales están inclusivos, pero tenemos parques para niños, para adultos, para mujeres y para hombres. Y con el golf, tenemos los mejores golfers en el mundo que están nuestros patronales. Esto es nuestro profes con Nick Faldo, John Daly, Ian Wisdom y el perro Ricky Hansen. Hay 12 años, mi compañía ha creado el tono de pesca, el World Cup Kasey. Hoy es un día muy importante en el mundo del pescado, es muy importante en la historia del pescado. Y yo soy muy contento que hoy estoy por aquí y que todas las personas que están por aquí también puedan ver este día y explicamos por qué es importante, aunque quede más tarde. En el pescado, el World Cup Kasey. En este año tenemos 35 países diferentes que han participado en el tono. Esto es una competición que todos los años tenemos la competición una vez por año. Y en dos años ahora mismo tenemos 35 países diferentes que están en el tono. Después de 12 años de trabajar con el World Cup Kasey, tenemos 35 países que están participando. Tenemos un gran cantidad de media coverage y tenemos un gran estructura y un network que tenemos que establecer. Es todo no sobre cosas que son solo seriosos. Nosotros queremos tener divertidos también. Estos momentos tienen que tener divertidos. Estos momentos tienen que tener divertidos. Antes del evento es un gran momento de relajarse y relajarse. Y nosotros definitivamente lo hacemos. Antes de las competiciones hay necesidad, es muy importante que hay cosas que podamos hacer que están bien. Esto no es solamente seriosos. Esto es lo que me interesa por las personas que están en la competición. Y la organización en el tiempo de la competición. Por ejemplo, en la World Cup Kasey en el año pasado, tenemos 11 compañías de televisión y hasta 34 jornalistas internacionales. ¡Vale, Ciprana, el centro del mundo! Es esto. Para nosotros esto es exactamente esto. Ciprana es realmente el centro de nuestro mundo y el World Cup Kasey Classic. Es que todos los que van a participar en el World Cup Kasey Classic, van a saber sobre Ciprana. No solo esos, pero todas las media y todas esas personas que están interesados en el evento. Esto es una cosa muy importante para Ciprana porque esto es claramente el centro del mundo para la competición, para los competidores y todo esto. Esto es un sitio muy, muy fantástico para la competición. Es un lugar tan fantástico para organizar este evento. Tenemos muchas decisiones en términos de otras localidades para ir, pero Cheprana, el River Ebro y los que trabajan aquí y evolucionan, ellos ayudan a hacer la decisión de venir aquí porque es una gran localidad. Los pescos, los siloros son grandes, hay muchos y también esto es una cosa muy importante. Pero no es solamente los pescos, pero es muy importante que esto es un tono de best practice angling, que es no kill, no live baits, the fish need to be looked after and properly put back into the water. Eso es muy importante. Es tan grande y tan bien pequeñito. Es diferente de pesca. Y el River Ebro realmente es muy bueno. Esto es una locación fantástica en el mundo. Pero, como tú viste en esta foto, los pescos están grandes, están fantásticos, pero hay un problema también. Esto es una cosa muy, muy importante para nosotros y para todos ustedes. Porque en este sitio hay un problema con el rubbish. Esto es una cosa que no es aceptable. Esto es una cosa que no es aceptable. Esto es una cosa que no es aceptable. No solamente para la competición, pero el río, el sitio, esto es un sitio muy fantástico. No es normal que caiga todo esto. No es solamente el problema. Claro, es necesitar que caigan limpio. Pero las reglaciones para pescar la noche, no hay fuego y todo esto. Es realmente importante. Eso es algo que tenemos que trabajar con todos para asegurarnos de que esto continúa. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias, Ros. Bueno, como habéis podido comprobar, desde este momento y en este mismo instante se ha activado ya la página de Internet para que oficialmente ya este evento es ya oficialmente. Desde aquí, desde el municipio, hasta la página estaba restringida, pues a partir de estos momentos ya está abierto el plazo para descripciones del campeonato mundial en Ciprana de Internet. Por tanto, el municipio de Ciprana, como podéis observar, estamos ubicados en el centro del mundo. Muchas gracias, Ros, por el detalle. Muchas gracias. Gracias, Ros. Gracias. 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 Gracias, salуд out. I am sure we do a very nice job together and I am looking forward to be here next June. It will be fabulous. Thank you. Well, just to quickly summarise, really thank you all, very much, for coming to this important event. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! Sí, entonces, la segunda vez que se han manifestado, ¿cuándo tiempo se ha llevado el año de facto? Sí, eso es una buena acción, hay muchos, muchos años de preparación, hay un año de preparación y un año y media para hacer el preparo y todo. Hay muchos trabajos porque hay estas preparadoras que vienen de todo el mundo. Eso es un problema, lo ves, que hay un gran deporte, un gran deporte, un gran deporte, un gran deporte. Aquí, nosotros, esta negra de edad, es un poco diferente también. ¿De qué país son los 10,000 empresarios? Sí, eso es más peligro, eso es... Tiene la fuente que no hay gente que crea que la carrera va a dejar de ayudar a esa vacuna y con mucha gente que con un poco hater en el backup Gracias. 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 ¿Hombre, de aquí al 31 de mayo, World Cup, Phoenix Classic, va a invertir más, va a hacer más propaganda, turismo, medios? Gracias. 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 Gracias.